Cerca de 4.000 estudiantes se examinan estos días en la fase extraordinaria de las pruebas de acceso a estudios universitarios en la Comunidad Valenciana. En la Universitat Politècnica de València se han presentado 700 personas, un número que ha permitido que los exámenes se realicen en el campus universitario, siguiendo las medidas sanitarias establecidas. Todas las estructuras nos corresponden y tenemos que poner todas las medidas y velar por el cumplimiento de los requerimientos sanitarios, pero está la prudencia, está la necesidad de que cada persona piense que de lo que hace, de sus decisiones, de sus acciones, puede depender la seguridad de otros. La Universitat Politècnica de València acoge la prueba de acceso a estudios universitarios en cuatro escuelas del campus de Vera, un tribunal en el campus de Gandía y otras dos sedes externas en Alcira y Xativa. Entre mascarillas, geles hidroalcohólicos, distancia de metro y medio, el alumnado se enfrenta a la segunda convocatoria más atípica. Además, a esta singular situación hay que sumar los nervios del primer examen, que como en otras ocasiones, siempre están presentes. Pues si eso te causa más nervios, aparte, no sé, llegas aquí, no sé, es todo muy frío, estás todo muy separado, no sé, nervios. Para mí no está siendo muy difícil, lo único que me molesta un poco es la mascarilla, por llevarla tanto tiempo, pero los nervios muy bien. Sí, nervios, sí, antes de entrar, pero ahora ya que has hecho el primero, es más fácil. El examen de Historia de España ha sido el primero. Está el siglo XIX y el siglo XX, en el siglo XIX yo creo que ha sido fácil, en plan, yo creo que ha estado bien. Nos han puesto el primer bloque, el antiguo régimen y sus crisis y ha estado bastante bien. Yo creo que era un examen fácil y luego al siglo XX no sé, no me lo he leído. He cogido la opción del siglo XX, pero en definiciones he cogido también alguna, o sea, he cogido una del siglo XIX. Cabe recordar que la prueba de acceso a la universidad consta de dos fases, una general con cinco exámenes obligatorios y una específica que permite examinarse de otras asignaturas hechas durante el bachillerato y que pueden hacer subir la nota. La fase obligatoria es por las mañanas y la voluntaria es por las tardes, entonces aproximadamente el 25% son matriculados en solo fase voluntaria y la mayoría son de obligatoria con algunas asignaturas de fase voluntaria. Yo hago la selectividad, pues no sé, para la media que me dé y no sé, ya miraré. Los resultados de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad se conocerán el 16 de septiembre. Gracias por ver el video.